¿Qué es lo primero es dar una pelea a que no se cierre nuestra fuente laboral? Y eso ha sido lo prioritario, con ese afán y con esas ganas, prolongar la vida de nuestra empresa. Bueno, tenemos 370 personas sindicalizadas, alrededor de 600 son los cargos indirectos, con los contratistas permanentes y eventuales, con dos sindicatos y esas son las 600 familias más o menos que son involucradas, que sacando una cuenta son como 3.500 personas las que estaríamos afectadas al producirse el cierre, que ojalá Dios quiera que no sea así. Bueno, el apoyo que ya nos han dado hasta el momento lo agradecemos, pero sí también estamos atentos a que nos puedan apoyar en el caso de ser inminente el cierre, que nos ayuden a lograr una mejor indemnización. Y eso es lo que le estamos pidiendo por el momento avanzando en los dos frentes. En el caso de continuar, que sería una alegría para todos los trabajadores, y en el caso de ser al revés, que nos ayuden a conseguir una mayor indemnización, como ya se vio en el caso de España. Bueno, a partir del momento en que nos informaron que era inminente el cierre de Chihuayán del 31 de diciembre, nosotros hemos ido manteniendo contacto con algunas autoridades, particularmente con parlamentarios, para ver en qué oportunidad o en qué momento podemos o ellos pudieran parar este cierre inminente y prolongarlo seguramente por un tiempo más, de tal forma de darle a los trabajadores la posibilidad de que se puedan reinsertar o capacitar en otro rubro, porque el textil en nuestra zona y el textil a nivel nacional prácticamente está terminado. Nosotros, a través de los parlamentarios y a través del embajador de Brasil en Chile, estamos pidiendo que se contacten con los dueños, que en este momento los mayores accionistas es el holding Camargo Correa, brasileños, y ellos son los que tienen el 32 o el 35% de las acciones de la empresa Tave como textil. Bueno, espero que nuestras autoridades, a todo nivel, nos puedan colaborar en todo este proceso que creemos que va a ser muy traumático al momento que llegue el 31 de diciembre. Hoy día estuvimos nuevamente reunidos con el Sindicato 1 y 2, con sus representantes de la empresa Tavex, ex Machaza, aquí en Chihuayante, quienes están viviendo un eventual proceso de cierre de la planta. La idea de la reunión es trabajar en conjunto para poder, primero, minimizar la probabilidad de cierre. Segundo, tratar de que, si es que se cierra, aplazar el cierre lo más posible y coordinar el timing de este cierre con la reubicación laboral de sus trabajadores. Y además, en un eventual proceso de cierre, optimizar las condiciones de salida y hacerlas similares a las que la misma empresa ha realizado, en lo que se refiere a sus condiciones, en otros países como en España, en el año 2006. Así que, en eso estuvimos, trabajando en conjunto con los sindicatos, particularmente con sus presidentes, y estoy bastante esperanzado en que este trabajo, que además tiene una transversalidad, porque se integra en este trabajo parlamentarios de otros partidos y autoridades también de otra índole, en ese trabajo mancomunado, con un claro sentido de justicia, lo que debiéramos obtener, finalmente, es un buen resultado que esté alineado con lo que la gente, con lo que los trabajadores de Tavex quieren.